Nada más Pero hay otra cosa Que si, que no, que me dale si yo Que si, que no Venga Adidas Hasta somos pa' volerme en loco A donde voy a parar Todo el tiempo piden impresiones, no se pueden controlar No quiero una novia, que los domingos no le guste pasear Vida a comprar, salida a cenar y por todo casar Solo quiero hacer mi casa y acercar Acer en nada, acer en nada, acer en nada, acer en nada Y llamen al teléfono del show de los tomaretos Erwin Tomé, 888-824757 Maíro, tenemos una super promoción Por supuesto que sí, y ahora sí ya ven pisar a Liz, ok, para que vayan ustedes Y además no se va a tu teléfono, ahorita estás castigando el cogelador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí, médico? Paso teléfono ahorita, Gordo, paso teléfono ahorita Llámenlo, 888-824757 Dice que sí, que no En todos los paquetes, en todos los paquetes va Liz conmigo ¡Ajá! ¿Va Liz? ¿Dónde salís? ¿De quién? ¿De quién? ¡Cinecandia! En Acábatelo 2015 Te presentamos a... ¡Las Morristas! ¡Las Morristas! ¡Oh, can't be you, my baby! ¡Ándale pues! ¡Oh, can't be you, my baby! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, después! y después ya decimos la porra dice paso refresco y hielo paso refresco y hielo ahora lleve y le decimos mi cielo ahhh que bonito 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 ya nos quemaste la porra gracias 5,6,7,CIA carretera, cendero y camino carretera, cendero y camino a él y jazmín se agarran el camerino que significa que podré ahhh 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 pero señor el 6,7,CIA Ciudad, Municipio y Estado Ciudad, municipio y entero Chicharito, pibe castigado Ahora los tringoletes Ahora los tringoletes Ahora los tringoletes 5, 6, 7, 7 Obvio no El Lupi no quiere ser la piramide Porque ya viene cansado Y hoy se va hasta la 1 de la mañana Cuando hay una porra Porque este es el programa chido Eso me gusta Tiene que dar energía porque el viernes va a bailar Un chorro Por primera vez Me desmortiu Por primera vez 4, 4 para elegir ¿Cómo dijeron? 4 Puede ser motivo de burla Me encantaron esas cosas maravillosas Como siempre me quedas pornistas En serio ¡Pa, pa, pa, señores! ¡Gran evento! Claro que sí, no se lo vayan a perder Mañana a las nueve y media Va a ser un programón para todos los papás, ¿eh? Así que mañana no se pierdan ¡Nueve y media, pa, pa, pa! ¿A quién les toca mañana? ¿Le toca a los hombres o les toca a las mujeres? Mañana les toca a los puros hombres, Mayito ¡A los puros hombres, señores! Así que estén pendientes con este programazo ¡Pa, pa, pa! ¡Por fin vamos a festejar el Día del Padre! ¡Sí, señor! Me parece más que excelente Así que mejor nos vemos mañana, señores Tercer día de que Snoopy va a estar en todos los programas Y el viernes, sorpresón maravilloso Para acceder con Breche de Oro Por lo pronto, Dios me los bendiga ¡Sí, señor! ¿Está acabando? A ver La chava fiesta se puso valiente Y la gente se puso valviva Con su mundo delante de las manos A su nombre de lloros gritamos ¡Eh! ¡Amigos! ¡Eh! ¡Amigos! ¡Eh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Chopan! La chica se puso valiente Y ella quiere que todos le vayan Si se pasa el viadero ¡Eh! 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 ¡Eh!